¿Cómo estáis? Bien, mejorando y aquí estoy esperando en Victoria todo lo que acontece es porque Dios así lo quiere y si en el deseo del Señor estuvo que yo estuviese con vosotros en este día hoy Él sabe el porqué de las cosas por favor si me pueden bajar un poco el volumen del micrófono antes de comenzar, ahí mismo donde estáis yo quiero que por favor inclinéis vuestros rostros y vamos a tener una oración, ¿sí? oramos amado Padre Celestial que moras en los cielos en esta mañana te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad de estar en tu casa de oración en este hermoso sábado permite que las cosas que tengo para compartir no sean mis palabras sino que sean, que seas tú hablando a través de mí para que nosotros cuidemos este cuerpo que no nos pertenece a nosotros que es Templo del Espíritu Santo gracias por este día, por tu santo sábado y bendice cada hogar aquí representado en el nombre de Jesús, amén muy bien, yo quiero que vayáis a vuestras Biblias ¿tenéis Biblias todos? o a vuestros móviles y busquéis el libro de Primera Corintios capítulo 10 versículo 31 Primera Corintios capítulo 10 versículo 31 ¿lo tenéis todos? amén dice si pues coméis, ¿o qué? o hacéis hacedlo todo camina hacia una vida sana es el deseo del Señor que nosotros como sus hijos tengamos salud así como nuestras almas son prosperadas ¿tenéis salud? ¿tenéis salud? poca salud pero el deseo del Señor es que nosotros tengamos salud así como lo dice su palabra y nosotros nosotros si comemos y bebemos y hacemos cualquier cosa lo tenemos que hacer para gloria de quién según la ONS que es la Organización Mundial de la Salud el 80% de las enfermedades que nosotros los seres humanos padecemos es decir las enfermedades que son las no transmisibles que nosotros no heredamos se pueden evitar llevando hábitos correctos hábitos saludables ¿habéis escuchado alguna vez diabetes de tipo 2? sí sí o no sí hipertensión arterial sí taquicardia angina de pecho cáncer de colon sí alzheimer Parkinson obesidad sobrepeso todas todas esas enfermedades nosotros no la heredamos todas esas enfermedades nosotros la adquirimos por los hábitos insanos que nosotros llevamos y leímos que si comemos o bebemos y hacemos cualquier cosa para gloria de quién tiene que ser y si tenemos diabetes de tipo 2 estamos glorificando a Dios hipertensión estamos glorificando a Dios yo les he dicho que esas enfermedades nosotros las adquirimos cuando llevamos hábitos insanos y somos adventistas del séptimo día o no no comemos carne de cerdo comemos carne de cerdo pero bebemos coca cola no todos tomamos coca cola pero tomamos jugo de caltón yo no he venido aquí esta mañana para tildaros de que hacéis otra cosa no 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 yo vengo a traerle palabras de Jehová porque el deseo del Señor es que tengamos que si nosotros nos enfermamos con las enfermedades que nosotros no heredamos estamos glorificando a Dios mi profesión es dietista nutricionista somos los encargados de ayudar a las personas a llevar hábitos saludables es decir hacer ejercicio tomar agua comer de manera saludable pero nosotros tenemos una admisión que somos adventistas del séptimo día y que promocionamos nosotros los adventistas la reforma que y los ocho remedios que los ocho remedios naturales hermanos el Señor como adventistas del séptimo día a través de nuestra hermana Elena Harmon de White nos lo dejó a nosotros para que nosotros evitemos ese tipo de enfermedades pasarme la primera diapositiva y yo quiero que meditéis en este párrafo del libro el régimen alimenticio página 504 que si no tienen este libro yo os sugiero como nutricionista que lo adquiráis para que veáis las palabras de Jehová a través de Elena Harmon de White y dice así el mundo entero se encuentra envuelto en perplejidad y aflicción ¿sí o no? la familia humana se verá azotada por enfermedades de toda clase y la ignorancia que hoy prevalece con respecto a las leyes de la salud producirá grandes sufrimientos y la pérdida de muchas vidas que podrían haberse salvado y yo quiero ahora que hagáis un ejercicio que penséis en los seres queridos nuestros que ya no están con nosotros ¿de qué han fallecido? mi padre hace 12 años falleció de una enfermedad de un infarto y yo les he dicho que todas las enfermedades cardiovasculares hipertensión tachicardial que nosotros conocemos regularmente están relacionadas con los hábitos que nosotros llevamos y les vuelvo a hacer la pregunta si nosotros pensamos en los familiares o amigos o hermanos de la iglesia que ya no están con nosotros el 80% de esos hermanos han fallecido por enfermedades no transmisibles enfermedades que nosotros adquirimos por los hábitos que nosotros llevamos es triste es triste porque el señor la naturaleza con los otros remedios naturales nos dejó todo para que nosotros tuviésemos salud y nosotros como dice corintios ignoramos muchas veces que nuestros cuerpos son templo de quien y que tenemos que hacer como dice glorificar pues a dios en que cuando estamos enfermos podemos dar obra misionera que queremos hacer cuando estamos enfermos como os he dicho yo no he venido aquí a criticaros ni acusaros yo solamente mi deseo es como les decía a los hermanos de Betania anoche y a mi iglesia en Juana Vicenta donde crecí y donde quiera que voy promocionando los hábitos saludables e incluso donde trabajo es que meditéis y comencéis hacer los hábitos necesarios los campos necesarios es muy triste cuando un familiar está en la cama de un hospital o no o está enfermo en casa no es triste las enfermedades desgastan al paciente al paciente y también desgastan a los familiares del paciente entonces si el 80% de las enfermedades nosotros las evitamos con los hábitos que nosotros llevamos no hay que reflexionar en cómo estamos viviendo ¿sí o no? los padres tienen que ser ejemplo para los hijos si coméis mal en casa los hijos van a comer mal ¿quiénes hacen la compra en casa? ¿los hijos o los papás? cuando nosotros llevamos una dieta saludable una dieta equilibrada como les decimos en nutrición nosotros podemos evitar las enfermedades no transmisibles las enfermedades que nosotros no heredamos ¿y qué es una dieta saludable? ¿de qué tienen que estar compuestas? bueno no pasa nada si se ha pisado una dieta saludable nutricionalmente tiene que estar compuesta por un grupo de alimentos en nutrición nosotros le llamamos a este grupo de alimentos macronutrientes o sea son alimentos que nosotros tenemos que consumir en mayor cantidad para que todos los órganos de nuestros cuerpos reciban los nutrientes que necesitan en este grupo de macronutrientes están los carbohidratos ¿habéis escuchado este nombre alguna vez? los carbohidratos o los glucidos los cereales por ejemplo el arroz la papa el ñame la yautía ¿sí? estos son los carbohidratos son los compuestos naturales que Dios nos dio este grupo el primer grupo son los compuestos nutricionales que Dios nos dio para nutrir lo que es nuestras células es lo que nos da energía el segundo grupo son los micronutrientes que tenemos que consumir en menor cantidad y en los micronutrientes están las vitaminas y los minerales las vitaminas y los minerales nosotros las obtenemos de las frutas ¿y qué más? y los vegetales y los vegetales el último es el agua y yo digo que es el nutriente por excelencia el que te puede ayudar a ese 80% de enfermedades también poder contrarrestar ese tipo de enfermedades si nosotros estamos bien hidratados recuerden que el 80% de los órganos de nuestros cuerpos están compuestos por agua cuando nosotros no tomamos agua viene la hipertensión cuando no tomamos agua padecemos estreñimiento cuando no tomamos agua padecemos migraña cuando no tomamos agua vienen los problemas renales cuando no tomamos agua padecemos insomnio la mayoría la mayoría de las personas piensan que por ejemplo tienen que tomar 8 vasos de agua diario yo espero que todos toméis por lo menos 8 vasos de agua diario ¿tomáis 8 vasos de agua? ¿sí? pero nutricionalmente no son 8 vasos de agua que tenemos que tomar yo os voy a dar un tip para que sepáis cuáles son qué cantidad de agua tenéis que tomar al día y es muy fácil por ejemplo en libra si pesáis vamos a decir 102 libras lo que tenéis que hacer es esas 102 libras dividirlo entre 17 ¿sí? lo podéis hacer en el móvil en casa para que podamos ahorrar tiempo pero igualmente lo podéis hacer aquí en libra dividimos entre 17 si nos pesamos en kilo pues lo dividimos entre 7 y la cantidad que os sé es la cantidad de agua que vais a tomar algunos va a salir 9 vasos 12 vasos 8 vasos ¿por qué es eso? porque por ejemplo mi marido que está aquí no mide lo mismo que yo ni pesa lo mismo que yo si él toma 8 vasos de agua pues no estará bien hidratado porque va a depender de su estatura y de su peso igualmente yo tengo un peso y tengo una estatura y haciendo esos cálculos entonces yo sé qué cantidad de agua tengo que tomar para estar hidratado y para evitar lo que ya les he comentado entonces eso en libra lo dividimos entre 17 y en kilo lo dividimos entre 7 así vais a saber qué cantidad de agua tenéis que tomar por día dice en 1 Corintios 6 19 ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido comprados ¿por qué? glorificad pues a Dios ¿en dónde? ¿y en vuestro qué? ¿los cuáles son? glorificamos a Dios en nuestros cuerpos cuando llevamos una vida sedentaria es decir cuando no hacemos ejercicio yo estoy de acuerdo y lo comentaba anoche que cuando en Barcelona o en su estado donde vivimos ahora me envían mensajes y me dicen mira Grey necesitamos que ores por esta persona que hagas ayuno por esta persona que está compareciente en la cama de un hospital o esté enferma enferma en casa yo soy la primera que está de rodillas delante de Dios para pedir por la salud de los hermanos que están enfermos pero muchas veces estamos enfermos en casa o en la cama de un hospital por hábitos insanos que nosotros llevamos y Dios en su misericordia nos devuelve la salud nos ayuda que estemos sanos pero nosotros una vez que tenemos la salud recuperada y que la mayoría de los hermanos o todos los hermanos se han unido para orar por nosotros seguimos llevando los hábitos insanos ignoramos esto ignoramos que nuestro cuerpo es dentro de quien como adventistas decimos que cumplimos con la ley de los diez mandamientos pero desobedecemos la ley de la salud y el Señor nos va a pedir cuentas con las cosas que nosotros comemos y las cosas que nosotros bebemos tenemos que estar a cuenta con nuestro Dios el tiempo se está terminando y el mensaje pro salud está relacionado con el mensaje del tercer ángel así como nosotros predicamos vamos al mundo y decimos que Cristo viene pronto testificamos con que con que testificamos con nuestros cuerpos testificamos cuando estamos enfermos como ya habéis dicho lo que deseamos es estar en casa cuando tenemos sobrepeso cuando tenemos obesidad automáticamente el paciente también tiene diabetes de tipo 2 tiene hipertensión y el sobrepeso y la obesidad no se heredan se adquieren por los hábitos que nosotros llevamos y que tenemos que hacer nosotros que tenéis que hacer no me contestéis mi deseo es que meditéis en vuestras casas que meditéis en este día que meditéis en la semana y que estas palabras que el Señor está compartiendo a través de mí no se quede en el aire sino que podáis meditar en ella podáis cambiar vuestros hábitos porque el deseo del Señor es que tengamos salud así como nuestras almas son prosperadas la mayoría de las personas prefieren tomarse 35 pastillas tomarse 15 pastillas al día y no dejar de llevar hábitos insanos las pastillas las pastillas no te curan la enfermedad las pastillas pueden paliar la sintomatología de las enfermedades pero no te curan o curan las medicaciones lo que cura es lo que Dios nos dejó en su palabra lo que Dios nos dejó a través del Espíritu de profecía lo que cura son los 8 remedios naturales y para eso tenemos que comenzar a hacer los cambios necesarios que el Señor nos dice en su palabra no ignorando que nuestros cuerpos es templo de quien del Espíritu Santo y nosotros como hijos e hijas de Dios cuando estemos frente al Señor vamos a tener que dar cuenta de las cosas que nos llevamos a la boca aunque no comamos ni carne de cerdo aunque no comamos mariscos igualmente si tomamos Coca-Cola si tomamos jugo si tomamos alimentos que son insanos que nos hacen tener hipertensión que nos ausen a montar de peso que nos llevan a tener una diabetes de tipo 2 igualmente estamos desobedeciendo los preceptos del Señor que meditéis en ello que penséis en ello también para mí pensar en cómo yo estoy cuidando mi salud y cómo estoy cuidando la salud de mis hijos esto lo publicaron el primero de marzo de este año yo vivo en Suiza pero igualmente estoy conectada con la sanidad aquí en República Dominicana con mis amigos que también son nutricionistas mi primo Pedro Núñez también que también promociona lo que son los hábitos saludables y esto es muy lamentable que en nuestro país el 70% de la población dominicana y en eso estamos los adventistas del séptimo día tengamos o tengan sobrepeso y el 31% de la población infantil también alarmante de la población de la población de la población